El fuego arrasa con paisajes completos en todo el mundo. En cualquier parte de la tierra, bosques completos e incluso pueblos y casas arden hasta convertirse en cenizas. Es una pesadilla viviente para aquellos que quedan atrapados sin poder escapar. Creo que nuestra comunidad conoció el infierno y logró salir de ahí. Cuando las llamas arrasan los continentes, destruyen todo lo que está a su paso en nuestro planeta feroz. Planeta feroz. Fuego Desde antes del principio del hombre, han existido incendios naturales en nuestros bosques. A medida que el planeta ha evolucionado, hemos aprendido a coexistir con el fuego. Algunos árboles tienen una corteza tan gruesa que aun cuando las llamas devoran su follaje, sus troncos sobreviven para florecer nuevamente el próximo año. Sin embargo, el fuego ha ayudado a la humanidad a expandirse por el mundo. Para los primeros australianos el fuego fue una herramienta. Lograron hacer fuego de varias formas y cocinar con este, lo que extendió enormemente su dieta. Además quemaban áreas secas para fortalecer el crecimiento de cultivos verdes y atraer a sus presas. El fuego fue también importante en su vida espiritual. Era un amigo al que había que alabar. Existen tres tipos principales de incendios naturales. Los incendios forestales son enormes, aunque lentos, porque existe poca maleza como combustible. Pero una vez que las copas de los árboles arden, la intensidad del fuego aumenta considerablemente. El segundo tipo, el incendio de matorrales, quema campos abiertos con vegetación baja. Las ramas y el pasto se secan de manera fácil y arden ferozmente. Se expande más rápido, pero despiden menos calor que los incendios forestales. El tercer tipo, los incendios de pastos. Se expande muy rápido, hasta 100 kilómetros por hora. Arden intensamente, pero por poco tiempo, y las temperaturas son relativamente bajas. Pero el peor incendio de todos es el incendio de eucaliptos australianos. Los árboles son tan ricos en aceites inflamables, que la atmósfera que los circunda se vuelve casi explosiva. El aire caliente del centro del incendio se eleva, succionando cada vez más aire. Este viento aviva las llamas y crea una tormenta de fuego continua e incontrolable. En la Australia de hoy, a diferencia de la prehistoria, el fuego es un peligro, no una bendición. Siempre hemos necesitado el fuego, y aunque podemos crearlo, nunca hemos podido controlarlo por completo. Estos son los suburbios de Sidney, en el día de Año Nuevo de 1994. El verano ha sido muy seco. La mayor parte del estado tuvo alerta de incendio, y el día de Año Nuevo sucedió lo peor. El fuego puede haber sido amigo del hombre agricultor y cazador, pero para la sociedad urbana es un enemigo mortal. Cientos de cazas quedaron convertidas en cenizas, y cuatro personas murieron en las llamas. La mayoría de los incendios naturales ocurren en dos fajas anchas que rodean el planeta, una en el norte y otra en el sur. Norteamérica está en la faja del norte. Cada año con la llegada de la primavera comienzan los incendios naturales. Un incendio pequeño, con llamas de solo un metro, puede ser controlado por bomberos usando solo herramientas manuales. El mayor desafío es llevar a los bomberos ahí antes de que las llamas se expandan y crezcan. Debido a que los incendios se producen por lo general en áreas remotas, la mejor forma de llegar ahí es por aire. Ellos son bomberos de élite, son saltadores de humo. ¡Vamos! ¡Eso de ahí es el área de salto! El 90% de los incendios a los que saltan tienen apenas unos metros. ¡Muy bien! Aunque los incendios sean pequeños, esta práctica es extremadamente peligrosa. Los saltadores de humo están completamente solos y se las arreglan para controlar 9 de cada 10 incendios a los que acuden. Cuando las llamas alcanzan los 2 metros y medio de altura, los bomberos necesitan más ayuda. Ahora, para tener éxito, necesitan acceso terrestre, una bomba de incendio y mangueras de presión. Para combatir incendios con llamas altas, se necesita poder aéreo. Helicópteros grandes y pequeños, bomberos y miles de personas trabajan en un solo incendio. Se organizan como en una guerra, con precisión militar. Nuestro plan es soavizar el fuego con los helicópteros. De ahí buscamos un espacio para trabajar. Nuestro objetivo principal es, obviamente, que nadie salga herido. La seguridad. No hay nada que valga la pena dañarse. Cada año, los primeros incendios comienzan en el sur de Estados Unidos de América. En 1996, el invierno en Texas fue seco y la primavera muy calurosa. A fines de marzo, ya enfrentaban una sequía. Lo que quedó de la vegetación del año anterior estaba tan seca como una mecha. Para la mayoría de nosotros, los incendios se extinguen. Pero los incendios naturales son, por lo general, muy grandes como para atacarlos directamente. Por eso, los bomberos deben extinguir el combustible del incendio. Mojan el pasto, no el área que está ardiendo, para que finalmente el fuego se extinga. Creo que estamos en buen pie al norte del fuego que aplacamos. Solo me preocupa la parte del río. Parece que acá hay un cruce por el río, ¿no? Sí, justo ahí. Empiezo en el río y sigo hacia el norte hasta donde pueda. Algunas veces, los bomberos incendian deliberadamente el pasto para quemar el combustible frente al fuego principal, de modo que puedan finalmente extinguirlo. Los aviones cisterna no atacan el fuego directamente, sino que evitan que se expanda. Las palas mecánicas se usan para cortar una línea de fuego. Sacan el pasto y dejan sin combustible la superficie, la que queda como una línea de tierra que el fuego no puede atravesar. Existe una forma natural de incendios en Norteamérica. Comienza en el sur y se traslada hacia el norte con el clima seco. Después de los incendios de matorrales de Texas en la primavera de 1996, para mitad del verano, los grandes bosques del Parque Nacional Yosemite estaban muy secos y en riesgo. El combustible estaba ahí, solo faltaba la chispa. Esta se produjo el 14 de agosto. Recibí una llamada como a las 5 de la mañana. Pude escuchar a la distancia el ruido de los relámpagos, pero pensaba que debía ser en el valle, no arriba, en el bosque. El capitán Walls me llamó y dijo que había estado en Smith Peak, y de ahí se veían 5 brillos en la noche. Los brillos en la noche significan luces de incendio. Al amanecer, los bomberos comenzaron a llegar. Rob Delmas y Marianne Harding descendieron con cuerdas desde un helicóptero hacia el incendio más grande. Habíamos visto 4 incendios, pero nos llegaban más informes y, bueno, sabíamos que no iba a ser suficiente. Sí, eso es lo que esperamos. De eso se tratan nuestros veranos y para eso nos entrenamos, así que estábamos muy ansiosos. Combatir el fuego es una labor extraña porque uno está ansioso, aunque sabe los peligros, pero la adrenalina corre y la verdad es que es intenso. El descenso en cuerda es como el salto de uno. Si pueden llegar a tiempo al fuego, aunque solo tengan herramientas manuales, podrían ser capaces de controlarlo. En este caso, no pudieron. La primera brigada terrestre llegó al incendio a pie a las 10. Podríamos ver desde la colina, parecía que fueran como 12 metros. Veíamos las llamas, pero parecía tener potencial para extenderse. Y así fue. Al mediodía había cubierto dos hectáreas y para las dos y media de la tarde, cuatro. Su primer trabajo fue cortar una línea, una faja de tierra para disminuir el progreso del fuego. Íbamos hacia la colina y muy pronto tuvimos que ir hacia un lado de ella porque el fuego se movía más rápido que nosotros. Solo podíamos informar que se nos iba de las manos. Creo que el mediodía dijeron, bien, lo perdimos, está muy caliente y riesgoso. Así que tuvieron que retirarse. Para entonces, 11 incendios separados ardían en el área. Necesitaban refuerzos. Durante los 14 días siguientes, 3.500 bomberos debieron llegar desde lejanos lugares como Alaska y Puerto Rico. Se levantó un campamento completo. Aun cuando el campamento estaba a varios kilómetros del borde del fuego, las diferentes brigadas trabajaron inmersas en una abrumadora nube de humo. Debieron llevar todo lo que pudieran necesitar. Cocinas, lavaderos, paramédicos, teléfonos, todo lo que ayudara a los bomberos en la línea frontal del incendio. La primera tarea era hacer lo posible para evitar que el incendio se expandiera. Eso implicó cortar kilómetros de línea de fuego. Necesitamos muchos ojos para cuidar esta área. En donde fue posible, usaron los caminos existentes y siempre estuvieron en guardia esperando el incendio que venía de la colina. Desde el aire, una línea de fuego parece tan pequeña que apenas se distingue. El fuego la podría saltar apenas con un viento moderado. Tal y como lo muestra esta película instructiva, existe una forma más fácil de cortar líneas de fuego. Se trata simplemente de conectar unos cables y presionar un botón. Así obtienen una línea de fuego de primera clase. Las balas mecánicas también pueden cortar líneas de fuego rápidamente, pero no se le permite a los bomberos usarlas en parques nacionales por razones obvias. Quinto día de incendio. Ya se extiende por 3.000 hectáreas y sigue creciendo. Los incendios individuales ahora convergen en un solo enorme incendio. Lo llamaron incendio de Ackerson y sería el incendio forestal más grande del año. Bien, ¿qué tipo de socorro aéreo tendremos hoy? Buenos días de nuevo. Hoy tendremos cinco tipos de helicópteros para socorrer el borde oeste del incendio. Para las líneas de fuego, solo tomen precauciones por los helicópteros que van a lanzar de 5.000 a 7.000 litros de agua, rocas y ramas. Así es que tengan mucho cuidado. Gracias. Día 6. En este día comenzaron a atacar de vuelta. Por la tarde, en Cherry Creek, el fuego ardía violentamente. Hubo que traer a los cinco helicópteros especiales. Estos gigantes pueden sacar agua directamente de los ríos y lagos aledaños. Apenas les toma unos 30 segundos extraer cerca de 8.000 litros de agua. Junto con ellos trabajan los enormes helicópteros transportadores de agua. Ellos pueden extraer muy rápido, pero su capacidad es un 50% menor. Arriba, el controlador de ataque aéreo circunda para coordinar las brigadas aéreas y terrestres. Revisemos los objetivos que probablemente son los más difíciles y de ahí trabajaremos hacia los más sencillos. Mucho trabajo. Sí, solo quería que supieras que estaremos muy ocupados en los próximos días. Como siempre, al avanzar el día, la temperatura del aire se elevaba y refuerza el fuego que ya se ha expandido por más de 5.300 hectáreas. En esta etapa, solo el 10% está contenido por la línea de fuego. A las 5 de la tarde, las llamaradas eran tan intensas en Cherry Creek, que debieron evacuar a los bomberos que estaban en el valle. Lígado terrestre, prepárense. Día 12. El fuego cubre 13.000 hectáreas. Debemos mantener este camino. ¿Lo ves? De aquí hasta acá. Vamos a estar cambiándonos de labores. Jeff, creo que Jeff va a estar bien adentro. Rick estará afuera. Con el frío de la noche, los incendios disminuyen un poco. Los bomberos aprovechan esto para tener sus propios incendios bajo condiciones controladas. Deliberadamente, ellos provocan incendios para expandir la línea de fuego. Queman entre 50 y 100 metros más de bosque dentro de la línea entre ellos y el incendio. Están combatiendo el fuego con fuego. La seguridad es siempre una preocupación. Ningún bombero trabaja sin conocer las líneas de retirada hacia las zonas de seguridad. Tratamos de cuidarnos entre nosotros y asegurarnos de que las zonas de seguridad estén despejadas. Anoche empezó a ponerse un poco fuera de control. Tuvimos que aguantar el fuego. Es un incendio peligroso. Bueno, estoy convencido de que es necesario tener zonas de seguridad. Día 13. El turno de mañana debe planear no solo cómo combatir el fuego, sino además la forma de garantizar la seguridad de los hombres y mujeres. Cada equipo sabe dónde están las zonas seguras y la distancia aproximada de ellas. La zona de seguridad es un área suficientemente grande como para retirarse, a la que el incendio no puede llegar aún cuando esté alrededor. En Idaho, en 1994, 125 bomberos se vieron forzados a retirarse a la zona de seguridad, una pequeña pista de aterrizaje. Cuando el fuego los rodeó, ellos tranquilamente mojaron el pasto, ya que si el fuego llegaba hasta ahí, tendría muy poco con qué alimentarse. Luego, apagaron las cenizas y esperaron. Afortunadamente, todos sobrevivieron sin heridas. Sin embargo, no existe ninguna forma de combatir el fuego sin riesgos. Es claramente una labor peligrosa. En el incendio que atacó al monte Storm King, en Colorado, en julio de 1994, murieron 14 bomberos. Solo durante ese año, 35 personas perdieron sus vidas, combatiendo incendios a lo largo de Norteamérica. El incendio se extendió muy rápido y no sobrepasó. Creció a una velocidad increíble. Los hermanos y hermanas que estuvieron allí, bueno, como dije, los Hot Shots somos una gran familia. Existe mucho respeto aquí entre un Hot Shot y otro. La extensa familia Hot Shot de la tragedia de Storm King influyó en una bombera que trabajaba en el incendio de Ackerson. Jonathan McCall. Lo llamé así por uno de los bomberos caídos en el monte Storm King. Es un poco amargo. Por un lado, es un pequeño maravilloso, pero también perdiste a un buen amigo. Ahora el incendio de Ackerson lleva 14 días. Cubre 16.600 hectáreas. Solo la mitad está bajo control. Se han movilizado más brigadas. La brigada Flathead de Montana viene de combatir otro incendio. El número de bomberos ha llegado finalmente a un tope. Los especialistas de Flathead han conducido todo el día. Ahora deben armar sus tiendas y descansar lo que puedan porque a las 6 de la mañana deben presentarse en la línea de fuego. Gracias por venir hasta aquí. Bienvenidos a la mañana del miércoles. Joe nos va a dar el informe del tiempo. Buenos días. Hoy vamos a tener una presión alta acumulada en el área. Lo que eso significa para nosotros es que los vientos de las colinas no serán tan fuertes como han sido en los últimos días. Además, tendremos una inversión térmica esta mañana. Cada mañana han tenido una inversión de la temperatura. El humo se hace frío y el aire pesado baja creando una capa densa de smog que llena los pulmones. Eso implica que las brigadas aéreas no ven dónde tirar sus cargas. En este día las operaciones aéreas se han suspendido completamente. Cuando la brigada Flathead salió a combatir el fuego a las 6 de la mañana no se encontraron con neblina matutina, sino con humo. Su tarea del día es extinguir el fuego del valle Cherry Creek. Antes de partir, el observador del clima debe verificar la humedad. Si tienen bajo un 20%, el fuego puede atacar y quemar con más fuerza. Prama 4, adelante. Vuelvan al lugar donde hablamos y traigan otro observador de campo. La extensión pretendía expandir y reforzar la línea de fuego para que el fuego quedara atrapado sin lugar a donde ir. El incendio ya cubre sobre 18.000 hectáreas. Ya volvemos con Planeta Feroz. Goven venezolano, eleva tu amor por la patria. No hay pasión más grande que el que sentimos por nuestra historia, por nuestra gente, por el pueblo y por nuestra república. Nuestra amada Venezuela, tierra del libertador Simón Bolívar, de insignes guerreros, aborígenes e independentistas. Sé parte de los grandiosos e incólumes hombres y mujeres que día a día son garantía de paz, sosiego, estabilidad y seguridad de la defensa de una nación donde reina la libertad, la soberanía y el sentimiento patriótico inexpugnable. Hoy por hoy, somos una fuerza medular al servicio del pueblo y para el pueblo, cohesionada, adiestrada, entrenada y capacitada para asumir grandes retos. El compromiso es nuestro para fortalecer el sistema defensivo territorial. Juntos, cuidamos nuestro hermoso país. Somos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela tiene quien la defienda. Hacemos un nuevo llamado a los jóvenes de la patria para que se incorporen a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Alístate! Estamos de regreso con Planeta Feroz. Bien, buen día. Vamos a empezar desde acá arriba, hacia el norte, fuera del lago Eleanor y determinaremos ahí lo que vamos a hacer entre los dos lagos, el Eleanor y el Het Hetchi. De ahí iremos directo, lo más directo que podamos e intentaremos unir a los dos para cerrar la parte superior. El viento conducía el fuego hacia el noreste, hacia una serie de lagos, Lago Cherry, Lago Eleanor y Hetch Hetchi. El plan era usarlos como un bloque y si podían unir los lagos mediante una línea de fuego fuerte, no habría posibilidad de que el incendio pudiera expandirse. Sería duro. Algunas partes del área estaban alejadas y las brigadas necesitarían asistencia aérea. El día siguiente será crucial para controlar el fuego. Si logran bloquear el incendio en los lagos, estarán muy cerca de mantenerlo bajo control. Es hora de usar la mayor arma. El agua de los tanques aéreos será mezclada con un retardador de fuego. Se evapora más lento y penetra más profundo. La tinta roja ayuda a los pilotos a seguir la pista de las áreas que ya han tratado. Marsella, Francia, julio de 1997. En muchas otras partes del mundo, los tanques cisterna tienen un diseño diferente. En Francia, los incendios son frecuentes en la costa seca del Mediterráneo. Allí está el mar siempre cerca. Estos son canaderas. Recogen agua del mar sin necesidad de aterrizar. Pueden recoger 5 toneladas de agua en solo 8 segundos. De vuelta en Yosemite, El fuego continúa expandiéndose. Ahora cubre un área que alcanza las 18.600 hectáreas. Las brigadas estiman que les tomará unos 6 días más controlarlo por completo. Diles que estoy lista para el agua. ¡Ahí va el agua! Ahora los bomberos defienden 73 kilómetros de línea de fuego. Es el momento de reforzar las líneas de fuego establecidas. Comenzaremos a trabajar desde aquí. Debemos sacar todo lo que esté cerca de la línea, todo lo que pueda incendiarse, o cualquier cosa con que se encuentren. Un árbol cortado ensancha la línea de fuego. El fuego no puede ir donde quiera. Generalmente se cortan o queman árboles deliberadamente para salvar el resto. Algunos árboles solo pueden derribarse con explosivo. Atamos a este árbol así porque es un árbol peligroso. Está completamente quemado por dentro y habrá gente trabajando en esta área. Hay que botarlo. Es muy peligroso cortarlo con una sierra. En cualquier lugar donde se combate el fuego, la clave es el meteorólogo. Para comprender un incendio se debe conocer el clima. ¿Listos? ¿Ahora? ¡Ya! 253,1 49,0 El viento es crucial para expandir un incendio. La humedad alta, en cambio, disminuye el fuego. 2,86,8 El aire seco lo estimula a expandirse. La lluvia lo mata. La información meteorológica afecta decisivamente los planes del comandante de incendio. Y las peores noticias que pueden entregar es que los vientos vienen en camino. Un incendio pequeño es fácil de controlar, pero si se suma a una brisa se hace más complicado. Un viento de Santa Ana, en California, de 96 kilómetros por hora lo hace aún más difícil. Y una ventolera australiana trae consigo un tremendo ventarrón. Una vez que el incendio llega a esta etapa, se hace claramente incontrolable. De vuelta en el incendio de Ackerson, es el día 17. La nube de humo rozaba los 6,500 metros en el cielo. Las líneas de fuego se mantenían, pero ahora el desafío era influir para que el incendio se consumiera solo. La forma más común de hacerlo es con un helicóptero que arroja una gelatina inflamable, Napal. Ahora, un poco más seguros, también utilizan pelotas incendiarias de ping-pong. Estas pelotas incendiarias están rellenas con permanganato de potasio. Antes de lanzarlas, la máquina les inyecta glicol para que cuando lleguen a tierra, la mezcla explosiva esté lista para estallar. El plan era extinguir las áreas de bosque que aún estuvieran dentro de las líneas de fuego, y de esta forma evitar el peligro de que el fuego pueda volver a arder. Esta sería la quema controlada más grande del incendio de Ackerson. Una vez que el helicóptero que lanza las pelotas vuelve a tierra, el hombre que ha elegido los puntos de lanzamiento informa el resultado de la operación. La prioridad era reforzar las defensas aquí, en B. Lanzamos unas pocas que descendieron por este sector, por aquí. No pudimos entrar a causa del humo. Sí, no creo que sea buena idea ir a quemas de nuevo en la tarde. Bien. Entonces planeémoslo de mañana en la mañana. Día 20. El fuego se ha extendido a 23.000 hectáreas, pero ahora el 99% está atrapado dentro de las líneas de fuego. Es el momento de empezar a limpiar. El helicóptero no puede aterrizar cuando el humo se conserva ahí por las capas de inversión, así que podemos cargar nuestras cosas y entrar bajo el humo. Funciona. Ayuda a mantener la integridad de la flora y, bueno, mientras menor sea nuestro impacto, es mejor. El equipo se repartió en varios cientos de kilómetros cuadrados. Parte del terreno era de tan difícil acceso que la mejor forma de llevar las cargas fue en mulas. Las mulas hacen un daño mínimo al medio ambiente del parque y solo en un viaje recuperaron varias toneladas de equipamiento, incluyendo 1.200 metros de manguera. Sin importar lo cuidadoso que sean, combatir el fuego provoca daños en la tierra. En el Parque Nacional Yosemite estuvieron obligados a limpiar a mano. Ellos lo llaman usar una mano blanda en la tierra. Pero en el Bosque Nacional Stanislaus, a unos pocos kilómetros, se permite que las balas mecánicas hagan el trabajo. Cortar los restos hace que se consuman más rápido y ayuda a que las marcas del incendio de Ackerson se vayan más rápidamente. ¡Hey, bomberos! Todos queremos darles las gracias. Soy John Hager, dueño del almacén John en Sonora. Mi esposa y yo queremos agradecer a todos los bomberos y a todos los que... Soy EJ de TSI Cablevisión y quiero dar las gracias a los bomberos por proteger nuestras casas y la comunidad. No hay palabras para decir que los bomberos son lo mejor, mejor, mejor. La comunidad les agradece por la excelente labor que han hecho. A las 6 de la tarde del día 22, el incendio se declaró contenido en un 100%. Dentro de las líneas de fuego, los últimos restos terminan de arder. Fue el mayor incendio forestal del año, pero la temporada riesgosa aún no termina. Luego de un largo y seco verano, cada otoño, los incendios atacan el sur de California. Los peores son los llevados por los vientos de Santa Ana, que soplan desde las montañas. Estos son incendios de matorrales, cortos e intensos, y asesinos potenciales. Esto es Malibú, en 1993. Durante los 7 días que duró el incendio, se perdieron 323 edificios y 3 personas murieron. Volvió a ocurrir en el otoño de 1996. El fuego comenzó una tarde de octubre en los cañones que están detrás de la costa. Ardía violentamente, expandiéndose por el pasto y los arbustos, que estaban tan secos como mecha después del largo y caliente verano de California. Se puede ver la cantidad de calor que trae. Hay agua hirviendo en el camino. Para la tarde, el humo hacía aparecer el día como noche. El viento llevaba brasas calientes que provocaban nuevos incendios en el pasto seco. Podemos ver el fuego que atraviesa la vía ahí. El capitán va hacia allá con unas bengalas. Tratará de hacerse espacio. Lo que hace es tratar de quemar rápido el pasto que hay entre los motores y el fuego. Si logra sacar el combustible, disminuirá el avance del incendio. No funcionó. Vámonos de aquí. Vamos, salgamos de aquí. Empieza el segundo día. Este incendio lleva dos días completos. El fuego comienza a cocinar. Los bomberos toman un descanso. Han estado allí toda la noche y deben dormir. En algunos minutos, muchos de ellos estarán corriendo por sus vidas. El incendio se expandía rápido. Demasiado para algunas máquinas y bomberos. Este incendio se dirige hacia ese cañón que llamamos Malibú. Justo en este momento, un equipo especial se dirigía hacia la parte media y quedó atrapado. Están atrapados ahora mismo en donde se ve toda esa tremenda cantidad de energía que sale. Muchos bomberos podrían quemarse. Y nosotros estamos mirando un video. Podemos ver varias máquinas que asisten aquí junto con el jefe del equipo especial. Hay dos máquinas atrapadas en la cuesta y están recibiendo impactos de llamas y calor. Cinco bomberos están quemados, uno de ellos en estado crítico. Más de 2.000 hectáreas arden. Cinco casas y tres casas rodantes están destruidas. Afortunadamente, esta vez nadie murió, pero 11 personas sufrieron heridas. Fue el primero de muchos incendios violentos que asolaron el sur de California en el siguiente mes y medio. Al mismo tiempo, mientras ardía el fuego en Malibú, 200 kilómetros al sur, comenzaba el incendio más destructivo del año en Harmony Grove. Harmony Grove es o era una comunidad de costosas casas al norte de San Diego. El fuego comenzó el lunes 21 de octubre, provocado tal vez por una chispa de los cables de energía. El fuego, avivado por los fuertes vientos de Santa Ana, se dirigió hacia la ladera, tomando a los habitantes de un pueblo por sorpresa. Solo duró cuatro horas, pero a la mañana siguiente, 127 hogares estaban destruidos. Una persona murió. Luego de Harmony Grove, vino el incendio de San Bernardino. En medio de la noche, comenzó un fuego en la ladera. En condiciones de extrema sequía, el incendio se expandió rápido, con llamas de 60 metros de altura. Cada año, alrededor del mundo, los incendios traen el terror y dejan tragedia a su paso. Parece comprensible que intentemos controlar un poder natural tan aterrador. Algunos expertos piensan que sería mejor dejar que la naturaleza tome su curso. Hace 10 años, enormes incendios arrasaron al Parque Nacional Yellowstone. Frente a la magnitud de estos incendios, debieron acudir 10.000 bomberos. Un logro tangible dentro de toda su heróica labor fue el salvar el famoso sector de Old Faithful. Pero ahora existe la visión de que los esfuerzos de los bomberos no salvaron ni un solo metro del bosque, ni acortaron ni un día los incendios. Algunos críticos argumentan que las autoridades de Yellowstone habrían provocado sus propios problemas. Por años, ellos han extinguido la mayoría de los incendios. Cuando los árboles envejecen, mueren y caen sin incendios de por medio. Se acumulan altos niveles de combustible potencial. Finalmente llegó el año de sequía y Yellowstone estalló completamente fuera de control. Finalmente, los incendios se extinguieron en noviembre con las primeras nieves del invierno. El invierno fue duro. Cerca de 5.000 alces murieron, 20 veces más que los 246 que murieron directamente por el fuego. Muchos de los pinos de Yellowstone tienen conos en su tronco y algunos han evolucionado para aprovechar los incendios. Sus conos solo se abren luego de que son quemados. Finalmente sus semillas se esparcen para germinar la primavera siguiente. Sin follaje sobre ellos, la luz extra produce un mar de pinos jóvenes. Pasto tierno crece en donde no había pasto. El alce podrá ahora pastar donde antes hubo un desierto de pinos secos. Con los nuevos pastos, su población creció un 25% más que antes del incendio. Los predadores como lechuzas aumentan su número ya que su comida, ratas y ratones, crecen con el pasto. Los biólogos saben que el fuego es natural y que puede ser algo bueno. Esa evolución tiene formas predeterminadas de trato con el fuego y que ha sido parte del ambiente desde los albores de la tierra. Es parte de la naturaleza. Entonces, si el fuego es parte del paisaje natural, ¿por qué lo apagamos si no representa amenaza para el hombre? Esta interrogante se plantea en todo el mundo. Más y más bomberos consideran que los incendios naturales deben, en lo posible, dejarse para que se extingan solos en forma natural. El mayor problema llega cuando la gente y los bosques se juntan. Sin gente, los incendios no son problema. Pero gente y fuego no se mezclan. La combinación puede ser letal en nuestro planeta feroz. ¡Todo el fuego nos viene hacia acá! ¡Larguémonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.